Los concejales socialistas Francisco Ruiz y Ginés Díaz han anunciado que su propuesta será elevada en forma de moción al próximo Pleno Municipal. Según el PSOE, uno de los fines de la Fundación debe ser integrar y gestionar las seis escuelas de fútbol base que existen en Lorca. Otra de las funciones de la Fundación debe ser la de crear una residencia para facilitar el alojamiento de jóvenes deportistas previamente seleccionados por sus capacidades y potencialidades y la concesión de becas, ayudas y premios individuales y colectivos para facilitar el acceso al deporte profesional. El desarrollo de congresos, conferencias e investigaciones relacionadas con el deporte de base debe ser otro de los objetivos de la Fundación. Según los concejales socialistas, hay 1.500 personas federadas en Lorca distribuidas en 33 equipos. El municipio cuenta con seis escuelas deportivas dedicadas al fútbol base. El potencial es enorme y esto debería ser suficiente para tener grupos entre los primeros clasificados, pero no es así, según ha apuntado Ruiz Albiar. No vemos a ningún jugador lorquino que sobresalga o que esté presente en equipos de cierta entidad y de cierta calidad deportiva. Entonces, pues nos preguntamos qué pasa, qué está pasando en Lorca. Si en Lorca resulta que hay seis escuelas de fútbol, seis escuelas de fútbol, si en Lorca hay multitud de equipos federados en las distintas categorías, si resulta que tenemos primeros equipos con cierta entidad, como es el Lorca Deportiva, ahora menos, pero que hace unos años estaba en una categoría tremendamente importante, qué es lo que está pasando en Lorca, qué está pasando con el fútbol base en Lorca, que al final no terminamos de concretar jugadores que puedan jugar en nuestras categorías o que puedan ser exportables a otros equipos.